Yo, yo, eh Traces en el parque, la vergüenza de mi año Ganar el respeto de tu padre cuesta el doble La vieja se raya Alberto a los billes pequeños Preguntándose qué habré hecho al salir del cole Padre arropado entre ignorancia y el despacho Madre asumía el pozo con sonrisa y ganas Aguantarlo lloro por los dos cada noche Antidepresivo cuando la luz se apagaba Pacrecio sin padre y se tuvo que hacer un hombre No entendí su forma de actuar hasta los quince Mantenía todos los lujos y la humildad de un pobre Yo pidiendo ropa mientras el barco se hunde Llegar del colegio y que el viejo ni me salude Sin querer mírame por haberle defraudado Cenar solo por separado se volvió costumbre Y solo tenía folios manchados de sangre Haciendo peores actos pa' limpiar mi nombre Que los que me habían puesto en tu lista negra Canutos pa' poder irme sin llorar al sobre Por no ser capaz de llevar a cabo esta guerra Voy a crucir descalzos sufriendo mi penitencia Catorce estaciones blasfemando en el nombre de Dios No me quitaba la vida por palabras de apoyo de un hermano que andaba muchísimo peor que yo Mi madre es la razón de que no me estanque Mi musa es la razón del negro de mis pulmones Padre no me gusta que me ayude nadie Pero no te rechazaré jamás si lo haces Mi madre es la razón de que no me estanque Mi musa es la razón del negro de mis pulmones Padre no me gusta que me ayude nadie Pero no te rechazaré jamás si lo haces Denunciémonos y quítame las galletas Entre el vicio y el malestar tenía el alma rota Dejé el chándal y el equipo por fumar más peta Me puse a pasar sin deportivas pelotas Sin escuchar avisos hay mi cabecita loca Creyendo saber las reglas de este juego Lo que me cegaba un día de lo malo También si se enteraban me quitaba lo bueno Ganando dinero, perdiéndome el respeto Sujeto al mal ejemplo de otros delincuentes La calle es una cungla de cemento Y el odio y dentro es el animal más fuerte Menos mal que han sido solo 24 meses Tengo hermanos sin bachiller y buscando chitos Que han crecido en mi mismo barrio de alta clase Con viejos de viaje sin atender todos sus delitos Mi madre es la razón de que no me estanque Mi musa es la razón del negro de mis pulmones Padre no me gusta que me ayude nadie Pero no te rechazaré jamás si lo haces Mi madre es la razón de que no me estanque Mi musa es la razón del negro de mis pulmones Padre no me gusta que me ayude nadie Pero no te rechazaré jamás si lo haces No te rechazaré jamás si lo haces No te rechazaré jamás si lo haces No te rechazaré jamás si lo haces